La idea es hacer una reunión de cierre, realmente nos interesa, lo hicimos el año pasado también y nos resultó muy interesante y muy productivo y lo queremos replicar ahora, que es consultarle a los alumnos, a los docentes, qué les pareció la experiencia, hacer una suerte de balance y de puesta en común. Básicamente nos interesa mucho saber desde la parte formal y procedimental hasta la parte sustancial de los contenidos, qué se puede mejorar, qué les resultó más interesante, por qué lado, todo para poder hacer una mejor edición el 2018. Y también lo vamos a homenajear porque la verdad que esta edición ha sido muy buena, en general los alumnos han presentado proyectos con mucho estudio, con mucha responsabilidad, luego debatieron sin medirse con todas las ganas de sostener sus ideas, de tratar de consensuar con otras ideas y la verdad que fue una experiencia muy buena, con lo cual queremos homenajearlos, tenemos un video de todo lo que se ha realizado durante el año y algunos presentes que se van a entregar y al final vamos a hacer un pequeño catering para aquellos que se quieran quedar a compartir un momento. Bueno, esto va a arrancar a las 9 en el Salón Mariano Moreno, acá del Consejo Deliberante, calle Andrés Pasos y Corrientes. Y bueno, lo vamos a esperar, este es el viernes 14, este viernes. Dirigido a todas las escuelas que participaron en esta edición. Exactamente, todas las escuelas, normalmente vienen los representantes que fueron elegidos con el docente, así que bueno, esperamos que puedan venir todos.